¡Hola! Hoy en Universal Bluf cocinamos juntos el mejor hummus tradicional. Perfecto para untarlo en tus sándwiches y dispear con crudités. Necesitaremos 200 gramos de garbanzos cocidos, media cucharadita de tahini, media cucharadita de comino, uno o medio ajo, ahove, medio limón, una pizca de sal, y pimentón dulce. Nosotros utilizaremos el de la pastora, para nosotros el mejor. Introducimos los garbanzos cocidos en la picadora junto al comino, el tahini y el ajo ya pelado. Y trituramos bien hasta conseguir una pasta homogénea. Agregamos el zumo de medio limón, una pizca de sal, un chorrito de ahove y removemos bien. Si te queda muy espeso, puedes añadir un poco de agua para conseguir la textura que prefieras. Servimos y emplatamos en un bol. Incluimos otro chorrito de ahove, pimentón al gusto y unas semillas de sésamo tostado para una presentación 10. Y a dipear. Y a dipear. Y a dipear.